Como encargada de artesanía de la Corporación de Desarrollo Araucanía, me complace en presentar un nuevo modelo de talleres, unos coaching que han sido planificados y sugeridos por los propios artesanos. Son ellos los relatores, relatores destacados con su experiencia y por lo tanto en estos talleres se encontraron artesanos de la región. Es así que pudimos hacer tres talleres en Caragüe, en Collipulli y en Temuco, aquí en el pabellón, quedando realmente muy satisfechos con los resultados que ustedes a continuación verán. Y yo hice esas cositas y salí a buscar pan, ¿cómo le quieren hacer un chauquinto? Así, y entonces me gustó y seguí trabajando. Me dediqué más que nada por necesidad, cómo tener la forma de mantener mi hogar y criar a mis hijos. Comencé con un pequeño cuchillo de caza hasta que logré tener mi taller, gracias a Dios, y esto me ha dado mucha satisfacción y de esto me di cuenta que realmente me gustaba. Fue autodidacta y también por la motivación mayor es llevar las escenas de la vida cotidiana a plasmarlas en los cuadros para que se recuerden las cosas que ya se han perdido. En el fondo lo rescata las tradiciones. Autodidacta, no me gustaba. Autodidacta porque me gustaba mucho y empecé a tomar algunos talleres pequeñitos para lo básico y lo otro ya lo fui aprendiendo en el camino. Un rescate a todos esos abecitas que están, como digo, en peligro de extinción y otros que ya no existen. Dejar un legado quizás plasmado en una obra, ¿cierto?, para las generaciones que vienen, que quizás muchos pajaritos ya no los vamos a ver, ya no los vamos a conocer. Yo trabajaba en Santiago en la artesanía, no hacía artesanía, hacía joyas de plata. Estaba especializado en anillos. Yo me emprendicé, me compré mis cosas, mi herramienta. Tuve un problema un poco con la droga, salimos de ahí, conocí a mi esposa. Nació mi primer hijo y nos arrancamos para acá, para Temuco. Acá se me abrieron nuevas puertas en lo que era la artesanía. Ya mirando la artesanía de otro punto, en ese punto más económico, ya en mis tiempos libres hago la artesanía. Y que me está apoyando mucho ahora en lo económico del hogar. Así que ha sido súper gratificante estos pocos cinco años, pero que me han hecho crecer. Creo que llega la etapa donde uno quiere cambiar o quiere enfocarse en algo que le llene el corazón. Hago mis telares sola, yo no consigo a nadie. Salir a aprender nuevamente, a diseñar, mirando y así lo saco. Porque una mano que te ayudó, el día de mañana no se puede olvidar. Y me gané mi sello Mano Campesina de INDAP igual. Es una forma de expresar lo que a mí me gusta, que es la naturaleza. Y la puedo expresar a través de mi trabajo, que en este caso es la pintura en losa. Y expresar un poco el sentimiento que tengo en mi interior, en mi corazón, ¿cierto? Y entregarlo a la gente. Mi emprendimiento es artesanía de infierno reciclado, en la cual realizamos portavino, portamacetero, figuras, maquinaria. Y ha sido una serie de cosas que se pueden usar a diario para adornos también. Mi real inspiración son las mujeres del diario vivir, de todos los días. La mujer que lucha sola, la mujer que se levanta, que va a trabajar, que busca sus oportunidades, que sueña y que es autónoma. Yo que aprendí de la nada. Como dije, no sé si tengo, el señor me dio el don en las manos, pero siempre digo, estas manitos tienen el don, estas manos tienen el arte. Y ese arte me encierro en el taller, cuando me encierro el taller, empiezo a crear nomás, simplemente. Mi trabajo en artesanía es con suculentas y cactus. Yo hago arreglos con estas plantitas, arreglo artesanales con miniaturas. La acogida de la gente es maravillosa. Se emocionan porque se ven reflejados, porque mi trabajo va en eso, en reflejar la escena de la familia, de la esencia, de la cultura mapuche. Entonces, no, ha sido maravilloso. Maravilloso. He tenido el privilegio de que mi trabajo se ha ido para otros países igual. Así que eso me llena mucho, como se ha visto el resultado de todo el esfuerzo que hemos podido lograr hasta el momento. A continuación, mostraremos las opiniones de los participantes a estos talleres COUS. Es maravilloso, maravilloso. He asistido ya como a tres y han sido súper enriquecedores, porque se hacen lazos con los demás artesanos, se conoce su trabajo, se interactúa y también salen muchas ideas para fusionarnos entre sí y nos potenciando. Muy bueno, muy bueno, porque conocí gente que no conocía, otros emprendedores, hacen otras cosas. Fuera de lo que yo hago, por ejemplo, hay gente que hace miembres, gente que hace telares. Entonces, conlleva con todo lo que hacemos, la idea es conocer de gente que no conocía, de otro lado, por ejemplo, de los sauces, purén, gente que no conocía y aprovechaba de mostrar lo que yo hago y ellos también trajeron lo que uno no hace. Ya sea conversatorio, ya sea taller, toda cosa que haga estar como en contacto con otro par que hace lo mismo o en otro rubro, pero que se dedica a la artesanía, es muy gratificante. Es muy también bueno poder entregar experiencias, vivencias y retroalimentarnos entre nosotros. Me encantó el encuentro, es la primera capacitación a la que vengo. Me gustó mucho, encuentro que se dio una temática muy rica y encuentro que el compañerismo que tuvimos entre todos los artesanos fue muy bonito y me encantaría que se pudiera seguir dando y que pudiéramos formar una comunidad de artesanos a nivel regional. Fue una experiencia súper bonita, donde nos juntamos hartos artesanos de diferentes artesanías. Había artesanos en madera igual, de otras variedades igual, y no, impecables, súper bien. Aprendimos hartos y la idea es que se vuelva a repetir de nuevo. Buena experiencia para un huerto, que igual tiene su experiencia, pero de una experiencia a otra, la cata mejor. Es un punto muy bueno de encuentro, donde compartimos opiniones, ideas y nos conocemos. Con los artesanos nos relacionamos y es muy provechoso y enriquecedor los momentos de encuentro. Me parece genial. O sea, yo creo que se debiera repetir, porque como digo, estas instancias, los artesanos nos juntamos muy poco, porque siempre estamos en nuestros talleres, en nuestros oficios. Tenemos muy poco tiempo para salir, porque producimos, porque hacemos todo. Todo en conjunto lo hacemos nosotros. La producción, la foto, hacemos marketing, todo lo planeamos nosotros. El tiempo para es muy acotado y que se den estos tiempos para conversar entre artesanos es muy bueno. Es muy bueno compartir la experiencia. La producción, 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 la producción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video